Un abrazo para usted, Wilmar, y esta semana que tiene también a Copa Sudamericana. Una de la tarde con cuatro minutos y es momento de presentar a un muchacho que yo tuve el placer de conocer hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Cuando cubría Alianza Lima siempre lo veíamos al costado de su padre y alguna vez cuando yo me enteré que estaba ya en Deportivo Municipal dije, upa, upa, la cosa va en serio, va en serio, va en serio, y yo quiero presentar hoy porque es un placer, a ver si me lo ponen en la pantalla Gol Perú, ya lo tenemos en la pantalla Gol Perú, ahí está, ya está, con el look del debut, con el look del debut. El clásico. Es más, también le han pasado al bigotito, le pasaron también, le pasaron ahí en la afeitadora, todo. Junior Montaño Jr., no solamente debutó ayer en la profesional con 16 años y 131 días para ser exactos, sino que también hoy debuta en las pantallas porque es un invitado de honor aquí en Gol Perú Noticias. Junior, ¿cómo está? Maestro, buenas tardes. Hola, Martín. Hola, Carla. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como tú dices, hoy debutando en un programa en vivo, ¿no? Junior, cuéntanos cómo se dio finalmente este debut, ya se venía trabajando en ello, venías ensayando ya, ¿en qué momento el profe te dice, sabes qué, Junior, vas a entrar en este partido? ¿O te tomó por sorpresa? Fue, creo, más que todo una sorpresa. Bueno, yo vengo trabajando con el equipo profesional del año pasado, con el profesor Rivera, pero bueno, no podía jugar por el tema de los extranjeros. Se dio este año, el profe no me conocía cuando llegó, me lo dijo, pero bueno, creo que me gané mi sitio, en la pretemporada me esforcé demasiado para ganarme un puesto y así fue, ¿no? Y bueno, creo que la convocatoria al partido me tomó muy por sorpresa porque justo esa semana yo llegaba de COVID, recién integrándome al grupo y bueno, creo que me esforcé demasiado esa semana y el profe me dio la confianza necesaria para poder estar, ¿no? Ahora, te hemos visto y de repente esto quizás, no sé cómo lo tomes, pero a veces a los hijos de los jugadores de fútbol siempre se va a tender a comparar un poquito, ¿no? Pero te hemos visto cositas que quizás al papá no le habíamos visto, ¿ah? Y cositas que le va a sumarle al juego y eso es importante. Yoniera. Sí, sí, la verdad que así como tengo muchas cosas parecidas a mi papá, tengo varias cosas distintas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tengo más gol que mi papá. ¿Seguro? Mi papá es más asistidor, yo veo también mucho cara al arco. Sí. Pero bueno, creo que por que vaya pasando los partidos voy a seguir demostrando, creo que entré 15 minutos, lo hice bien para hacer mi debut, pero bueno, creo que tengo que seguir esforzándome y poder ganarme mi puesto, ¿no? ¿Qué te dijo Franco Navarro finalizando el partido? ¿Qué te dijeron los compañeros? Ese camerino, ya me lo imagino, ¿ah? Todos, todos muy felices, ¿no? Todos, bueno, yo como venía entrenándome de la primera fecha quería estar, pero bueno, no se dio. Franco me decía que tranquilo, que él sabía cuándo iba a ser el momento. La verdad, todos los compañeros muy felices por mí porque, bueno, 16 años y estar debutando, creo que no, no, es un sueño, ¿no? Y bueno, contentos, todos felices y el apoyo de todos mis compañeros y los profes fue fundamental, ¿no? ¿Qué te ha dicho el tío Joan Pierre? Ah. No, mi padrino ahí, como siempre, y bueno, me tocó concentrar con él, que hablaba en la noche anterior, me decía que si entraba tenía que estar tranquilo, que haga el juego, que como entrenaba así, conchudo y bueno, eso fue lo que traté de hacer, ¿no? Bueno, ahora, tienes algo importante porque tu padre, esto es cosas muy poco dables en el fútbol, ¿no? Tu papá debutó en la selección mayor con 16 años también, esa Copa América de los famosos tres penales, ¿se acuerda? ¿Te ha contado? Claro, claro, de Palermo. De Palermo, ¿no es cierto? Y tenía 16 años y usted debuta a los 16. Óigame, los montaños están dando la obra a los 16 años, ¿ah? Sí, solo que él debutó con gol, a mí me faltó el gol, nada más. La marca en ese partido contra Argentina, ¿no es cierto? Marca un golazo. Claro, lo marca, entra, entra y hace un gol casi de la mitad de la caña. Sí, claro, marca un golazo. Y ahí vemos en la imagen que usted casi también anota. Ahí le quedó picando la nota. Sí, me quedó muy larga, pero bueno, ya va a llegar el gol, ¿no? Dionier, y a ver, cuéntanos también, ¿cuál fue el principal consejo de tu papá? Porque me imagino que anda pegado absolutamente todo, viendo cada detalle de tu juego, por ahí te dice, mira, puedes mejorar en esto. Hemos visto el mensaje que dejó en Instagram, en las redes sociales, pero a ti directamente, ¿cuál fue la palabra del papá? Bueno, antes del partido lo llamé cuando estaba en el camerino y, bueno, me dijo que si entrara, que esté tranquilo. Siempre que empiece a dar los primeros pases seguros y ahí que ya me vaya soltando de a pocos, que vaya haciendo mi juego. Que no tenía nada que demostrarle a nadie, ¿no? Porque si estoy ahí es porque he demostrado ya mucho, ¿no? Entonces, que esté tranquilo nada más, que trate de hacer mi juego. Eso fue lo que traté de hacer y plasmé en el campo, ¿no? Pesa montaño en Perú, ¿no? ¿Sientes eso o no? Sí. La verdad que mucha gente me hace esa pregunta de que si siento un peso por mi apellido, pero una vez que estoy dentro del campo trato de marcar mi propia historia, ¿no? Mi papá ya hizo la suya, yo creo que estoy recién empezando, tengo que hacer la mía, ganarme un nombre y seguir para adelante, ¿no? Ahora, tú también ya has tenido la chance de jugar, a ver, categorías inferiores con la selección colombiana, ¿no? Pero puede darse la posibilidad por ahí de que decidas de pronto nacionalizarte aquí. ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, la hubo en algún momento, pero bueno, no se dio por otros temas. Y bueno, me convocaron en la selección colombiana, la verdad que estoy muy feliz ahí. Creo que los profes me quieren mucho, siempre justo me hablaron antes del partido, después me llamaron. Y estoy muy feliz ahí, ¿no? Creo que me han dado la oportunidad, que fue lo que yo esperaba también de acá, cosa que no se dio. Pero bueno, a seguir trabajando, se acerca el sudamericano de mi categoría en octubre. Y bueno, a trabajar porque quiero estar ahí, no quiero representar a mi país. Ahora, ¿quiénes te felicitaron? Porque he visto ahí a un tal Viafara, he visto a varias figuritas ahí del fútbol mundial, no solamente colombiano, les mando un abrazo a toda la linda gente colombiana, la están pasando o no tan bien, pero ¿quiénes te felicitaron? ¿Quiénes te felicitaron, Jonier? Bueno, a ver, tira los galones, tira los galones, tira los galones, tira los galones nomás, tranquilo. Porque ya aumentaron los padrinos, seguro, ¿ah? Claro, ya seguro hay varios padrinos. Los padrinos aumentaron. Me saludó Jordi, que bueno, tengo muy buena relación con él desde que jugó con mi open alianza. Me llamó nada más y nada menos que Julio César Uribe. Ah, bueno, llamante. Bueno, el profe chino también me saludó. También Carrillo y varios jugadores más, ¿no? Yoni Vidales y varios, la verdad, creo que... ¿Y de Colombia? ¿Y de Colombia? Bueno, de Colombia mi tío, Viafara, bueno, Viafara jugaba acá en alianza atético de Suyana. Claro. Eso, no más que todo, pero la verdad que me han saludado varios porque siempre donde he ido es de niño, siempre he entrado a los camerinos, me han agarrado cariño y creo que de ahí todos me quieren. Claro. Y entonces, para mí fue algo bonito que todos se acuerden de mí y me estén saludando en una fecha tan especial como la fue ayer, ¿no? Joner, hace un momento mencionabas, ¿no? Que muchas veces se te ha preguntado por el tema del apellido, qué pesa. Sin embargo, claro, quieres hacer tu propia historia, pero ¿sientes que también es un tema de responsabilidad, de ser montaño? Sí, eso sí. La responsabilidad que hay dentro del apellido es enorme, ¿no? Creo que mi papá fue en Italia, mi tío jugó 13 años en Francia. Es algo que la llevas con honor el apellido y la debes de llevar con mucha responsabilidad, ¿no? Porque esto no es fácil y si quieres lograr tus objetivos tienes que ir día a día, ¿no? ¿Has jugado una copa de la amistad en Arequipa? Jugué la Misty Cup, me acuerdo. ¿La Misty Cup? Con Cantolao, con Cantolao Monterrico, cuando estés en Cantolao Monterrico. Con el hijo de Jefferson, ¿no? El hijo de Jefferson era menor, no, no, pero sí lo vi, o sea, estaba ahí. Ah, correcto, correcto. Ah, un gran recuerdo de Arequipa, seguro, entonces. Sí, bueno, también vivía allá en el 2015. Claro. Y muy buenos recuerdos. Ahora, yo te hago la consulta. ¿Uno qué piensa a partir del debut? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son tus ideales con respecto al futuro inmediato para Jonier Montaño? Bueno, ahora seguir mejorando. Hay muchas cosas que tengo que mejorar. Tratar de sacar adelante al equipo porque, bueno, no estamos en una muy buena situación. Pero, bueno, creo que todos mis compañeros nos esforzamos día a día para poder remontar esto. Y, bueno, yo tengo que seguir trabajando, esforzarme, ganarme mi puesto, como te dije. Y, bueno, y tratar de buscar otras cosas, estar en la selección y cumplir cada meta y cada sueño que tengo, ¿no? Porque se viene ahora inmediatamente Cusco, ¿no? Otro rival que también, digamos, no le va bien en la tabla de posiciones de esa primera fase. Imagino que estás también con ansias de ver la lista para ese partido. Sí, 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 ¿no? Pero, bueno, yo tengo que trabajar día a día, esforzarme, que eso es lo que les importa a los profesores, ¿no? Creo que se viene Cusco, que es muy buen rival, tiene muy buenos jugadores y no va a ser un partido fácil más porque vienen casi de la misma situación que nosotros, ¿no? Va a ser una final, tenemos de ahí otra final contra San Martín y tenemos que luchar para poder sacar esos seis puntitos. Y qué bueno, qué bueno es tener técnicos, ¿no es cierto?, que lo dirijan a uno en una etapa importante como es la adolescencia, 15, 16, 17 años, técnicos que apuesten por los menores. Porque es difícil eso también, encontrar profesionales que vayan de acuerdo a tu crecimiento. Y el chino River es uno de ellos. Y le mando un abrazo al chino porque es de los profesionales en nuestro país que apuestan mucho por los chicos. Y Franco también, y Franco también, también hay que tener un poco de privilegio, ¿no?, de tener dos técnicos que apuesten por los menores, por los más chicos, el junior, ¿no? Sí, sí, la verdad que con el chino el año pasado, bueno, yo estaba en cero porque estaba entrenando en Zunco la reserva. Y, bueno, me llama y me dice que me va a subir y fue algo bonito, ¿no? Algo que yo dije que tenía que ahí iniciar mis sueños. Y así fue, ¿no? El profe siempre me hablaba. Me decía, este no es tu año, pero el próximo lo va a ser. Me escribió después del partido. Me escribió hoy en la mañana que estaba súper feliz, súper orgulloso por mí. Y es un profe que, la verdad, yo lo admiro mucho y lo respeto porque me tiene un gran cariño, ¿no? Y al igual que el profe Franco me decía, tranquilo, tranquilo, me decía. Y, bueno, creo que se me dio. Estoy feliz. Y agradecerle a esos dos profes que, bueno, son los dos primeros profes que he tenido en la profesional, ¿no? Junior, la última de mi parte. Justamente quería consultarte respecto a esto, a este tiempo previo a darse el debut, el ansiado debut. ¿Cómo es poder manejar la tranquilidad, las ansias de que te llamen, te dicen tranquilo, ya va a llegar el momento? ¿Cómo manejar todo ello? Es difícil, ¿no? Porque tú como chico a veces piensas que ya estás y quieres salir a jugar, salir a matar por tu equipo. Pero a veces los profes que tienen más experiencia que tú saben que te falta algo, ¿no? Y cuando ellos ya ven que ese algo ya lo tienes, ahí es cuando te sueltan al ruedo, como se dice, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Franco, ¿no? Me faltaban algunas cosas, me las dijo, que fue lo mejor, las mejoré, lo hice en práctica y ahí se vino el debut, ¿no? Yo te voy a preguntar algo así, que es muy del grupo y todo eso. ¿Ya puso la música en el vestuario o no? ¿Yo? Sí. ¿Le dan permiso para poner la música? Sí, sí, sí. Ah, le pone. Sí, sí, me da. Me da permiso, me da permiso. Me da permiso. Usted está activado, ¿sabe por qué? Porque he visto varios vivos de su padre con usted y ponen una música sensacional, pero más pedado. Sí, salsa. Salsa. Pura salsa. ¿Y choque o no? Sí, sí, pura salsa con mi papá, es pura salsa antigua que le gusta. ¿Y le mete al dancing o no? ¿Le mete usted al dancing o no? ¿Usted lo ve al dancing? ¿Cómo van los hombros? ¿Cómo van los hombros? ¿Cómo van los hombros? A ver. ¿Cómo van los hombros? ¡Ay, ay, ay! Dame eso siempre, maestro. Bien, maestro. Ya ves que no es tan difícil. Le pone el sabor, Jonier Montaño Jr. ¿Se da cuenta que no es tan difícil este tema de la televisión? A ver, no es tan difícil. De nuevo, nos despedimos con Tiki. ¡Ay, dale! ¡Va! ¡Sabroso! 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 ¡Gracias, Jonier! ¡Gracias, Jonier! Muchísimas gracias a ustedes. ¡Fuerte abrazo! ¡Éxitos! ¡Que te vaya muy bien! Jonier Montaño. ¿Te hiciste bailar? ¡Va!